Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, o ERCO por sus siglas en inglés, ha predicho que Texas superará su récord de demanda energética esta semana debido a las altas temperaturas. Se espera que la demanda máxima este verano supera los 82 mil megawatts. En comparación, el récord del año pasado fue 80 mil 38. ERCO está pronosticando alrededor de 5 mil megawatts de interrupciones, lo cual es una cantidad normal para la temporada y representaría alrededor de un millón de hogares si la energía total faltara en un momento dado. Todo esto está ocurriendo mientras los servicios meteorológicos predicen que los índices de calor podrían superar los 115 grados en los próximos días en todo el sur de Texas. La Cruz Roja está advirtiendo que el calor extremo es mortal y mata a más personas que cualquier otro evento climático. La organización también dijo que el cambio climático está haciendo que los eventos de calor extremos sean más frecuentes, más severos y duren más tiempo. Puede visitar redcross.org para obtener más información sobre cómo prepararse y mantenerse seguro este verano. El pasado sábado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se celebró el Man Pride 2023, una marcha de orgullo LGBTQ que toma su nombre de la palabra mampa o mampo, que en Chiapas es una manera despectiva para referirse a las personas gays, pero que ahora se ha reivindicado por la comunidad como un término para describir su identidad. Carla González de Texas Public Radio tiene más información. Durante la marcha se recordó la historia de violencia contra las personas con identidades diferentes a la cisgénero y heterosexual en Chiapas, donde los asesinatos y violencia hacia ellos son una realidad que no ha recibido una respuesta adecuada de las autoridades a pesar de las súplicas de la comunidad, especialmente tras el caso de los 11 asesinatos de personas gay y trans entre junio de 1991 y febrero de 1993. Durante el evento también se recalcaron varias emergencias de derechos humanos, tales como que la persecución de la homosexualidad persiste en 67 países con penas que varían desde el encarcelamiento hasta la muerte. Que en Chiapas las terapias de conversión aún se permiten, resultando en torturas físicas y emocionales a personas LGBT. Nosotros buscamos visibilizarnos hoy porque necesitamos que nuestros legisladores hagan reformas para acceder a la libre determinación de la identidad de género, a que se prohíban las terapias de conversión en Chiapas. Que los crímenes de odio quedan impunes debido a la falta de acción de la Fiscalía General y el Poder Judicial del Estado. Que las personas trans sufren la falta de reconocimiento de su identidad de género, lo cual limita sus derechos y oportunidades laborales. Lo más difícil fue que en su momento los jefes querían que yo renunciara a mi trabajo, que dejara de elaborar, porque se llenaron la boca de decir que yo era una vergüenza para el hospital o la Secretaría de Salud, que una persona como yo ejerciera esa profesión. Entonces, me encerraron en servicios en los cuales yo no tuviera contacto con pacientes, me llegaron a tocar la cara para verme que no llevara maquillaje, que me estaban obligando a que yo me cortara el cabello, infinidad de discriminación, transdiscriminación y cosas hacia mi persona. También que las familias con padres homosexuales enfrentan discriminación por parte del registro civil y que las personas trans jóvenes encuentran barreras para acceder a sus derechos, incluyendo el derecho a la atención médica de afirmación de género. Soy Carla González en Reynosa. Durante la marcha se le recordó al público en general que las personas LGBTQ no están buscando derechos especiales, solo quieren poner fin a la violencia y la discriminación, igualdad de oportunidades y acceso a la justicia para las personas que aún no lo tienen. Miles de peces muertos aparecieron en la costa del Golfo de Texas debido a un evento de bajo oxígeno disuelto en el agua, según informan oficiales estadounidenses. Los peces más afectados fueron los Manhattan, que habitan en el Golfo. Los funcionarios del parque del condado de Quintana Beach explicaron que es común que esto ocurra durante el verano porque cuando las temperaturas aumentan, el oxígeno en el agua disminuye. En el caso de los peces Manhattan, cuando la temperatura del agua supera los 21 grados Celsius, es difícil que ellos reciban suficiente oxígeno para sobrevivir. Las aguas poco profundas se calientan más rápido que las profundas, por lo que si un banco de Manhattan queda atrapado en aguas poco profundas, los peces comienzan a sufrir de hipoxia o falta de oxígeno. Durante este tiempo también hubo un oleaje mínimo y el clima nublado redujo la fotosíntesis, lo que disminuyó la adición de oxígeno al agua. Uvalde, Texas ha recuperado su tradición de celebrar el Honeyfest o Festival de la Miel que sucedió este fin de semana en honor a la industria local. El evento fue cancelado el año anterior debido a la tragedia del tiroteo en la escuela primaria Robb que dejó a 21 personas sin vida. Durante el evento se hizo la comparación entre los residentes de Uvalde y las abejas que producen la miel ya que los dos grupos muestran un fuerte sentido de comunidad y resiliencia aún bajo circunstancias trágicas y peligrosas. Durante el festival realizado en la plaza central de Uvalde, donde hubo múltiples vendedores de miel local, se mantuvo vivo el recuerdo de las víctimas con cruces de madera y recuerdos colocados en el lugar por familiares, amigos y miembros de la comunidad. En el evento, los apicultores locales, además de vender la miel, recalzaron sus propiedades curativas, algo especialmente valorado en Uvalde tras la tragedia. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Nos vemos mañana martes con más reportajes de todo el estado. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa. Texas Mutual sabe la importancia de mantener a sus empleados seguros en el camino. Juntos podemos reducir accidentes y conducir a Texas hacia adelante. Su negocio es más seguro, más fuerte, mejor con Texas Mutual. Aprenda más en TexasMutual.com. Diagonal Driver Safety. ¡Gracias! ¡Gracias!